bien bienvenidos a otro nuevo vídeo y bueno antes de empezar les voy a enseñar que vamos a hacer hoy y lo vamos a pasar esto de el rey el ángel las restricciones que puedo usar los normales mega raros y legendarios pero lo que juego no sabe es que yo tengo mega raros que son baratillos así que no vamos a ponernos un mega raro vamos a ponernos este wey a ponernos aquí a la pinche calle vamos a usarla acá y porque no la he usado en todo este rato que yo que la llevo teniendo no la he usado prácticamente no va a poner ángel porque ahí dice ángel tambien y siendo sincero creo que si así como estamos creo que vamos bastante bien a poner a mi tama y ahora si vamos a darle a puros putas o esta huevones me pide 200 de energía pero siendo sincero yo creo que me lo puedo pasar sin necesidad de algo más aunque se lo cree siendo sincero creí que no iba bueno ni siquiera se me pasó por la mente a ferro a ver me lo puedo pasar igualmente pero pero sabiendo eso puede haberme traído otras cosas pero igualmente me lo voy a pasar a la primera realmente pero me puede haber traído más cosas contra blanco por ejemplo por ejemplo a d'artagnan me va a hacer solo con d'artagnan me lo paso pero si hubiera sido bueno traerme más cosas así me lo pasaba un poco más rápido creo yo a ver no sé si me matara baltron un putazo aunque creo que la versión esta que de este vato creo que es diferente a la que yo jugué la otra vez no sé por qué creo que es diferente la verdad pero creo que es diferente ok hicimos retroceder una vez tiene un rayo ahí que lo tiene muy mal por cierto ni siquiera bueno de hecho ahorita me hizo me hizo retroceder a baltron ok a ver si está mamado este vato eh si está mamado porque me hizo retroceder a baltron ahorita y ya tiene tocado a dar también así que mamado si está creo que no estaba mamado siendo sincero no le dio ay que falso que falso es que falso que no le dio a artagnan pero bueno allá se fue todo es prácticamente muerto sólo sería que cae le pegue pero pues a ver si le pega pues si le pega y lo mata han puesto no lo mató creo que le va a matar por el como que está acá y aunque les dejo les voy a decir que creo que cae tiene la vida suficiente para aguantarle putazo pero le va a pegar al perro como acá y no tiene golpe de área tiramitama sin querer le va a aguantar un chingo de putazo en teoría obviamente si salga algo más pues no pero en teoría debería aguantarle un chingo de putazo que hay aunque va a tirar un rayo ahí vale ya tiene que tenía ya tenía supervivencia lastimosamente a ver tiré a mi tapa como pueden ver por baboso pero pero bueno da igual también lo voy a terminar pasando sabes puro uber sabes y si ya me lo pasó una vez con un mazo más o menos normalito pues ya que estoy tan avanzado si me lo voy a volver a pasar pero si no sincero me sorprende bastante es cosa esta restricción me sorprende un poco y me gusta que me gusta que me haya sorprendido no era algo que me esperaba sabes no esperaba una restricción para empezar y no me esperaba que fuera de este nivel eso me gusta mucho me agrada me agrada me agrada vamos a ir tirando a balrok por mientras y kai no le va a aguantar tanto putazo por cierto porque ese ese vato ese no me acuerdo que se llamaba pero el caso de mí le va a poder aguantar tantos putazos porque está mamado pero bueno me lo voy a pasar igualmente de hecho me mató a mi tama oye este perro creo que está más amamado que el normal creo que está más amamado que el normal le damos un rayito ahí lo matamos ya y listo para fácil a ver fácil por mi nivel si no fuera por mi nivel si no me lo hubiera podido pasar a ver si se dan cuenta que tiene bastante vida o sea tiene bastante vida está muy buena kai pero el tema de los ataques y son muy lentos pero es entendible que salen pero si no sería el mejor uber del maldito juego sabes pero me gusta que hay me gusta que la verdad me gusta su diseño me gusta mucho y la vida y el daño que tiene es muy importante pero lo que no me gusta mucho es que sólo sea contra un objetivo pero no también apoyos a contra otras cosas pero me gustaría más que para contar a no se contra negros o algo así aunque los voladores también sirven no en resumen calle es buena o sea es buen lugar sino si lo hubiera subido de antes hubiera gustado sacarla muchísimo antes aunque sabía que era buena pero no sabía que bueno a este punto no sé en qué momento tiene este vato el de las el que te da el caso de críticos no sé en qué momento lo tiene la verdad no entiendo qué momento lo tiene pero lo pasamos facilito para 30 fijos liderazgo o pero este es el con el verdad creo que este es el con el potencia sin plana a eso se refería con ángel a ver si sale el cronel pero eso tiene así si sale sólo el cronel pero no sólo los enemigos que salía en su fase me lo puedo pasar pero si salen los enemigos que están en su fase creo que no me lo puedo pasar además me lo tengo que pasar sin ítems está complicado como no puedo usar abeja no es un problema pero acá hay en contra o lado el problema es que salen chiquitos y no tengo oleadas sería bueno tener oleadas vale si sale pero estoy viendo que es demasiado espacio vamos a ir tirando a kai porque al parecer los metashield son buenos me gusta mucho también de kai que aumentó su velocidad eso me encanta mucho el problema es que este perro asqueroso me va a pegar no me voy a tirar el rayo porque no me puedo no vale la pena un problema es lo que quiero averiguar yo de hecho es si kai tiene el golpe de área porque creo que no tiene golpe de área no estoy muy seguro pero creo que no tiene entonces me gustaría saber si tiene golpe de área la verdad no tiene golpe de área efectivamente ese es un problema les digo si son los enemigos de su nivel no me lo creo poder pasar porque necesito a vejimo o algo que sea uno contra ángeles el problema es que el otro nivel es un fastidio pero me lo puedo pasar igualmente el otro nivel con otros subas solamente pero me lo puedo pasar a ver creo que si me lo puedo pasar siendo sincero pero no con este mazo necesito un mazo especial porque solo con calcio d'artagnan es suficiente para este bato pues necesito otro por ejemplo mi tama es demasiado lenta necesito algo para matar al caballo eso es lo que necesito si obtengo algo para matar el problema es que este barro creo que ni ni siquiera le podría pegar el único que le podría pegar sería a d'artagnan y esta kai solo esos dos le podrían pegar al caballo ah bueno y la tortuga le está pegando eh oh mi base ya tiene 200.000 de vida no me había fijado es que la subí hace poco pero no me había fijado que tenía 200.000 de vida oye ok el problema es el problema que mis cosas no me aguantan un putazo si me aguantan un putazo de del vato este probablemente me lo podría pasar más sencillo y me encantaría que si tuviera balro con más defensa y podría darle un putazo al caballo me lo podría pasar sencillo creo yo bueno no tan sencillo que digamos pero si me lo podría pasar por lo menos el problema es que este vato ya me va a empezar a pegar en la base y ya en la base pues me va a hacer retroceder y me va a violar apenas hice retroceder a uno y apenas maté al otro así que bueno así de jodido estamos a ver me lo pude haber pasado eh si hubiera tenido golpe de área bueno dobleada me lo hubiera pasado curioso curioso me dejé 86 prácticamente ni me toque esa vez pero que te dan en la segunda fase quiero ver que te dan si te dan algo bueno lo voy a jugar si no 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 me dan nada entonces olvido no lo vamos a intentar bueno podemos intentarlo pero no ahorita si no me dan nada no me sirve el rey y la doncella no sé quién es el rey y la doncella la verdad las restricciones son normales más raros y legendarios otra vez la doncella la doncella puede ser la reina aku imagino que el rey será el mismo exacto aunque no de hecho saben que bueno voy a grabar esto voy a pasarme lo vamos a ir al segundo nivel si porque no vale la pena grabar esto otra vez a ver si me puedo pasar al segundo nivel así que ya vengo a ver la doncella puede ser dos enemigos la princesa aku o la reina aku la valquiria y la divandesa la verdad no se me ocurre ninguna otra que sea mujer que sea un jefe así que solo se me ocurre en eso por lo menos esas dos son mujeres por lo menos así que además de eso no se me ocurre nadie tal vez hay un tipo que parece como un monstruo por ejemplo y sea mujer así que tal vez es eso pero la verdad además de eso no me suena a nadie más para que sea un jefe y que sea mujer no me suena a nadie más por cierto Kai esta rotisima eh ahorita me acabo de dar cuenta que Kai no la hace retroceder osea tiene tanta vida que no la puede hacer retroceder con 3 golpes la tiene que dar muchísimo más siendo sincero creo yo que puedo grabar este video varias veces osea un video de este estilo puedo grabarlo varias veces no se si me voy a explicar lo que quiero decir es que no se como explicarlo la verdad aquí por ejemplo me serviría tener balro con una más barato ¿no? pero obviamente no me lo voy a dar pero no lo tengo más barato así que es una lasma no voy a poder ni jugar el nivel ahí chaleo es que cuando no tienes dinero ni nada contra el rojo va a ser fatal si tuviera cancá me lo pasaría pero ni siquiera vas a ser la doncella o no se no entendí a ver quien es ah la durmiente mames wey como me pasa la durmiente el problema es que me pide 200 de energía y 200 de energía es demasiado pero no voy a dejar el video aquí vamos a jugar lo otro a ver si me da la energía que creo que sí y veré si me animo a pasarme estas cosas como retos profesionales por hacer si no así que nada voy a dejar el video aquí espero este video que nada dejen su like y nada bye